La inflación en Venezuela para el cierre del año 2016 podría llegar a 1.200%, números que reflejan la profundización de la crisis en el país. Esto de no existir un incremento en los precios del petróleo, un cambio en el modelo político y una rectificación de las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional. Si no se hace nada y las cosas quedan como están, si continúan los desajustes en la economía venezolana, las distorsiones que en este momento tenemos, se espera que el próximo año tengamos una inflación que puede estar entre 1.200 y 1.000% aproximadamente. El escenario activo, que sería un cambio de política, no necesariamente es un cambio político. Puede ser que un nuevo gobierno no tenga el piso político para hacer los cambios que se requieran en materia económica. Por ejemplo, una apertura petrolera, privatizaciones de empresas, todas esas cosas requieren un consenso político y social muy grande y puede ser que un gobierno de oposición no cuente con eso, ni siquiera dentro de la misma oposición. Estábamos esperando incrementos y lo que hemos visto es más descenso en el precio de la cesta venezolana en el último, digamos, dos meses. Con lo cual, sin incremento en el precio del petróleo, sin un referéndum o un cambio político y sin que el gobierno aborde un cambio profundo en el modelo económico, no se puede ser optimista sobre el escenario del 2017. Los economistas que participaron en el foro Cómo Presupuestar el Panorama Gerencial 2017 coincidieron en que la crisis económica en Venezuela no ha sido superada. Esto en contraposición a las recientes declaraciones del ministro de Comercio, Jesús Faría. Los problemas tanto de producción como de importación, como de abastecimiento, como de inflación, están absolutamente vivos. Yo diría como la expresión venezolana, vivito y coleando. Las importaciones en este momento están por debajo del 30% de las importaciones que teníamos en el año 2014. En términos de desabastecimiento que alcanza a niveles superiores al 70% de productos regulados alimenticios en la ciudad de Caracas. De una caída de 42% en la capacidad de compra en términos reales. Nosotros estábamos esperando una caída de consumo final de año de 8%. Hemos registrado una caída a la fecha de 11% en la caída de consumo nacional. Está suavizado por la no contracción de los bienes regulados y por la no contracción de los servicios. Pero en bienes no regulados las caídas son dramáticamente superiores a eso. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.